¿Quieres saber si WhatsApp se cayó o solo es error de tu teléfono? El programa de mensajería rápida, cada cierto tiempo, tiende a presentar fallas y los mensajes que has enviado no llegan a su destino. ¿Por qué? Esto se debe principalmente a los servidores. Ya que suelen tener errores y no es tu internet, ni tu teléfono es la habla que dejó de funcionar por unos minutos como también Instagram de seguro el problema se solucionará pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.